Usasi México, al límite de revoluciones, Cocodrilo Racing y Stun Barrio Fino, junto con el Buo Golf Fest, te invitan este fin de semana, ya el 29 de septiembre, al Autódromo del Parque Tangamangatos. Queremos que disfrutes de este magno evento, donde contaremos con arrancones de octavo de milla, picas libres, competencia de autos Volkswagen, Autostuning SPL Open Show y además se unen a nosotros los mejores clubes de autos potosinos. Ven y diviértete con este sinfín de actividades que tenemos para ti. No te arrepentirás de venir a este evento que tiene muchas sorpresas para ti. Además viene Mauricio Hernández, de Tunea Melanave. Ven, trae tu historia y gánate la pintura de tu auto. La entrada general tendrá un costo de 50 pesos y los niños entran gratis. Los esperamos a partir de las 10 de la mañana. Nos vemos allá.